A eso me recuerda una historia, de hecho me recuerda a cientos de historias, así que todos los miércoles subiré una clásica historia de mi persona. ¿Por qué los miércoles? Porque soy viejo, puedo hacer lo que quiera, si quiero lo subo, si no, no, idiota, vamos a verlo. Decidí ir con mi familia a un parque de diversiones, todo estaba maravilloso, estábamos muy contentos, hasta que recibí una llamada de la oficina para informarme que teníamos una junta de consejo de emergencia. Al parecer unos inversionistas querían hacer negocio con la empresa, no me quedó más remedio que llevar a mi padre y a mi hija al trabajo. No lo puedo creer, ¿por qué tuvimos que abandonar el parque de diversiones? Mi amado parque de diversiones. Ay abuelito, si tú ni querías ir y ahora ya es tu amado parque, ¿no? Es hasta que descubrí que había una casa de los espejos, pero por cierto, ¿qué tú no eras una morena de ojos verdes el capítulo pasado? Bueno, en fin, eso me recuerda una historia, cursaba el año del 74, en esos momentos los hombres tocaban sus cuerpos con los afiches de Bisela Vega y Farra Fossel. Posiblemente Sasha Montenegro no había nacido, pero sería mi amante meses después. Yo trabajaba en el gobierno, los domingos no tenía trabajo, por eso iba a un parque de diversiones. Le llamábamos lugar de juegos divertidos. Todo era muy primitivo. Caminaba yo por el parque cuando una mujer de cendos pechos me llamó desde la casa de los espejos. Ay, ese efecto que hacía la casa de los espejos, parecía que la mujer tenía varias esferas de lactosa. Así que me hizo el amor, de tal manera que dejamos todo embarrado de líquidos de amor. Ya los espejos no reflejaban más que los restos de la pasión. Ay abuelo, ¿por qué siempre tienes que contar historias tan asquerosas? Es mi culpa haber tenido una vida tan activa. Además no me voy a andar limitando para quedar bien con una niña estúpida. Papá, solamente te pido un favor. No vayas a empezar con tus escándalos porque me corren. Esa no es mi culpa, es tu culpa. Nada de esto pasaría si fueras jefe. Mi hijo es la decepción más grande que he tenido en toda mi vida. Es un tarado. Véanlo nada más, es un mediocre, un cobarde. Papá, voy a entrar a una junta, por favor. Quédense sentados aquí, no me tardo, ¿sí? ¿Tú qué crees, que soy tu gato? No, 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 no. Papá, por favor, ¿cómo crees? ¿Tú crees que te voy a esperar aquí? No, 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 claro que no, papá, por favor. Joaquín, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que con mi labustica regresé, pero cuando empecé... Te esperamos en la junta, ya vamos a empezar. Claro que sí. Ay, te encargo, eh. No me tardo. Señor. Acabo de conseguir ese trabajo y tengo que dar una muy buena impresión. para mí es muy importante no dar motivos de quejas. Y pues mi papá... Señores, bienvenidos. Gracias. Hemos convocado a esta junta extraordinaria para presentarles a los señores Solorzano y Gasca quienes están interesados en inyectar recursos a nuestra empresa. Claro, a nombre de la gerencia de ventas y a mi nombre propio y a la del director general y a la de toda esta casa, pues, les damos la más cordial bienvenida. El señor Joaquín Samperio, nuestro gerente de ventas. En él van a encontrar un gran apoyo. A las oficinas me desesperan. Por eso yo nunca trabajaría en una. Excepto cuando tuve que trabajar 15 años de oficinista. Ah, lo recuerdo. Tenía una secretaria hermosa que le hacía las relaciones diariamente. Ella me hacía mi café y yo le hacía un postre exquisito encima de sus pechos. Qué dulzura. Muy bien, de acuerdo a la agenda, va. ¿Quién es ese hombre que se está asomando? Disculpe, señores. Mi padre. ¿Y qué está haciendo aquí, Joaquín? Conteste. Al verme acorralado, decidí mentir acerca del motivo que me obligó a llevar a mi padre al trabajo. Le voy a ser sincero. Mi padre está muy enfermo. Está en sus últimos días y yo no quiero perderme ningún minuto de vida con él antes de que... Debíamos dejarlo entrar a la junta. Por favor, señores, dejemos que este hombre conviva con su padre. Por favor, díganle que pase. Sabía que mi padre podría ocasionar problemas, pero decidí arriesgarme. Papá, pásale. Ay, por Dios. Bueno, ¿pero qué quieren? ¿A qué me traen aquí? ¿Qué pasa, hijo? ¿Nos vamos ya o vas a seguir lambiéndole las botas a estos ejecutivos? Señor, queremos que entre a la junta para que conviva con su hijo. ¿Y por qué voy a querer convivir con este balagardo si se la pasa en la casa todo el día? ¿Que no ven que de todos los trabajos lo corren? Papá, por favor, siéntate aquí. Sí, ¿y qué pasa con tu hija? ¿La vas a dejar allá afuera? Joaquín, también traes a tu hija. Es que, ¿cómo le digo? Si yo le explicara, a la chica. ¡Ya! Hazla pasar. Sí, sí. Permiso. Aquí está. Bueno, muchachos, pues esta es mi nieta. Es una caliente. Lo digo porque sé que a ustedes los ejecutivos les encanta estar acortejando a pequeñas niñas a espaldas de sus esposas. Así que, ahí está, ahí tienen la oportunidad. Abuelo, no puedo creer que mi abuelo me haya avergonzado de esa manera en frente de todos los compañeros de trabajo de mi papá. Es inaudito. Señor, su hija es muy guapa, pero creo que está equivocado en la percepción de nosotros. Ay, soy viejo, nunca me equivoco. Lo recuerdo perfectamente. Corría el año del 19, la guerra civil había terminado con las distinciones de la clase privilegiada. Entre tanta pestilencia, asquerosidad y destrucción sobrevivió un hombre que se llamaba Apolinar Revillaguijero. Él tenía una fábrica de pastas de dientes. En ese momento también era cuando hacía sus actuaciones en el burlesque la gatita blanca. Ay, vaya que sean unos atuendos que hacían vibrar el escenario y mi cuerpo también. En la fábrica de este tal Apolinar hacíamos unas vallas bacanales tremendas horchatas donde mandábamos traer virgencitas de otros pueblos completamente nuevas y las pervertíamos ahí sin saciarnos hasta el amanecer. Ay, vaya que amanecíamos entre pasta de dientes, dinero y melones. Se daba muy bien en esa época. Don Apolinar ha muerto, pero su recuerdo pusiste en mi memoria. Señor, con todo respeto, esas historias están fuera de lugar. Estamos en una sala de juntas. Pues que empiece la junta. Sí, sí. Perdón. Papá, lo primero que tenemos en la agenda, papá, perdón, señor director, lo que tenemos en la agenda es la necesidad de comprar más camionetas para así aumentar la productividad. Eso sí me parece buena idea. ¿Verdad? A mí me parece una estupidez. Más camionetas, más seguro, más gasolinas, más gasto. Es la pérdida de nuestro dinero, muchachos. Ustedes podrán ser buenas personas, pero como hombres de negocios son unos inmediatos. ¿Qué? Papá, yo creo que estás muy cansado, tal vez tengas fiebre, estás delirando, ¿no quieres irte a descansar? Sí, ¿verdad? Hijo, me encuentro perfectamente bien. Soy viejo, se todo de negocios. ¿Qué? Recojame la silla. Sí, papá. Muchachos, lo que yo propongo para mejorar las utilidades de la empresa es bajarle los sueldos a los trabajadores. ¡Son pobres! Los pobres trabajan hasta por un mendrugo de pan. ¡Ay, son un asco! Con todo respeto, señor, por lo que usted está diciendo es una aberración. Cariño, con todo respeto, cállate. Eres mujer, no estábete negocios. ¿Qué no te das cuenta que estás sentada en este puesto por usar esas minifaldas y por andarte acostando con tu jefe? Conozco a las de tu clase. Eres igual que mi nieta. Señor, le exijo más respeto para nuestra jefa de marketing y para su nieta. Y yo te exijo que dejes de tragar, que no das cuenta del daño que le estás haciendo a tu cuerpo con cada trozo de birria que te llevas a la boca. Te debería de dar asco verte en un espejo. Deberías ir un día al baño y desechar todo lo que te sobra. Se te caerían los cachetes, la panza y quizás ya te les coro junto. Me das asco. Los gordos siempre mueren rápidamente. Su cuerpo está lleno de grasa, pestilente, veneno y destrucción. Es el proceso natural de la vida. Los fuertes sobreviven, los débiles perecen, los gordos comen y mueren. Punto. Se acabó. Joaquín, tu padre se está extralimitando. Sí, sí, sí. Ey, papá, por favor, ya dijiste lo que tienes que decir. Cállate. Soy viejo, sé todo de negocios. Y si no, ¿para qué me invitaron a su estúpida junta? Para que conviviera con su hijo. Pues si quería que conviviera con mi hijo, no nos hubiera interrumpido nuestro fabuloso día de parque de diversiones en esa casa de los espejos de la lujuria. ¿Estaban en el parque de diversiones? No. Sí. No. Sí, hasta que su estúpida llamada hizo temblar a mi hijo como un mariqueta así. Nos trajo aquí. Ah, y es usted un insoportable. Entonces, no se está muriendo. Por favor, señor, si tengo más fuerza que todos estos trajeados, incluyendo el panzón este, de hecho, tengo cuatro o cinco relaciones sexuales al día. Mis favoritas son las ejecutivas de marketing. Oiga, me... Joaquín. ¿Eh? ¿Me mentiste? No. ¡Estás despedido! Por favor, señor Lizaldi, déjenme explicarle, déjeme una última oportunidad, mire. Nada. ¿Qué pasó? Ya. Es mi última palabra. Señor, tiene toda la razón. Realmente, convivir con este niñato es una asquerosidad. Lo tengo que soportar desde que es un crío. Se hacía pipí en la cama hasta los 16 años. A esa edad ya no sabíamos si se había orinado o había tenido sueños húmedos. Es un asco. Váyanse los dos. Claro que... Pero háganme caso con lo que te digo de reducir los sueldos. Ustedes son unos tarados que no saben hacer ni ruedas. Por favor, que alguien mate al abuelo. Tira, tira para allá que quiero verte el trasero. Vámonos. Me llevo mi oso que tanto me costó corromper a la de la... tiendita. El jefe de mi hijo me utilizó como excusa para correrlo. Todos sabemos que lo despidieron por inepto. Ay, si ese chamaco no consigue trabajo esta semana se me larga de la casa. Sí, he destruido negocios. He tratado de prostituir a mi propia nieta. He mantenido relaciones sexuales con mujeres de pechos prominentes en casas de los espejos. Pero nunca con un ganso. Un hombre tiene principios. Juan Samperios. Si tú quieres seguir recibiendo a Juan Samperios para recordarlos en HD como debe de ser y los vivas como se viven no como los vivía yo a la maldita televisión en blanco y negro. Maldito Javier González Camarena. ¿No pudiste haber nacido 50 años antes? Ah, te aborrezco. Nunca he confiado en los Camarena. Pero bueno, en fin, suscríbete. Dale click acá y todos los miércoles tendrás una nueva aventura de Juan Samperio. Bueno, no son nuevas, idiotas. No me voy a poner a trabajar. Soy viejo. Puedo descansar y vivir de lo que ya hice. Y vivir de lo que ya hice.